Ética para la acción social, claves para pensar y resolver los conflictos. Editado por PPC en la colección Humanizar, he escrito este libro pensando en las personas, voluntarios, voluntarias, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, personas que están en el mundo de la intervención social o les interesa el mundo de la atención a personas en situación de dificultad. La idea es ayudar a pensar y resolver conflictos éticos cotidianos que se dan en el día a día, que toda persona que está en la acción social se plantea, muy cotidianos. ¿Cómo resolverlos? Contiene una metodología de toma de decisiones en grupo que puede ser útil para acercar todo el mundo de los valores y de los conceptos a la realidad, a la aplicación práctica cada vez que nos planteamos problemas éticos frecuentes en la intervención social. Léelo, te gustará seguro. Léelo, te gustará seguro.